Cada día son necesarios unos 180 donantes para mantener las reservas en niveles óptimos y cubrir la demanda de los pacientes en hospitales de toda la provincia de Cádiz. Este flujo constante de donaciones permite que los centros sanitarios puedan hacer frente a intervenciones quirúrgicas, tratamientos de urgencia y terapias para personas que padecen enfermedades crónicas o condiciones que requieren transfusiones continuas. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz hace un llamamiento a la ciudadanía para reforzar las donaciones de sangre en sus puntos fijos de la provincia. Una solicitud que llega después de que las inclemencias meteorológicas de este jueves, con alerta naranja en toda la provincia, ya han obligado a cancelar todas las colectas planificadas para esta jornada. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha tenido que anular varias colectas que estaban planificadas en la provincia por la posibilidad de riesgo por inclemencias climatológicas. Por ello, se está haciendo un llamamiento especial a la donación de sangre con el fin de mantener un stock suficiente de sangre hacia los pacientes. Esta situación afecta tanto a la disponibilidad de sangre en los bancos como a la capacidad de responder a las demandas transfusionales diarias en los hospitales de Cádiz y Jerez para solventar este déficit y garantizar un suministro adecuado de sangre para los próximos días. El centro insiste en que la ciudadanía acuda a los puntos fijos de donación en ambas localidades. Rogamos a los donantes habituales y a la población que pueda donar que acudan al punto fijo de donación de Cádiz, que está ubicado en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Este viernes, el punto fijo del Hospital Puerta del Mar estará abierto hasta las 9 de la noche y en la jornada del sábado abrirá de 9 de la mañana a 2 de la tarde.